Si te preguntan por mi Y que he nacido en un velorio Despierto para dormir Y me divierte el purgatorio Tengo la firme intención De buscar el rastro De matar el tiempo De contar los astros Cerrar el círculo por dentro Sin salida Soy como un perro Tras su cola No me alcanzo Y me hago volar Cerrar el círculo por dentro Sin salida Soy como un perro Tras su cola No me alcanzo Y me hago volar Salí a dar la vuelta al mundo Regreso más tarde Salí a dar la vuelta al mundo Regreso más tarde Regreso más tarde Trasnochado Trashumante Pinto mi calavera y juego Chiflando Chiflo Chiflado Que pues Sin temerle al miedo Tanto del cuero Pa' adentro Dándole vuelta Y me hago volar Coloreando el firmamento No te vayas Que ya vengo Si te preguntan por mí Diles que fui a sembrar un libro Un hijo voy a escribir Y darle mi apellido al árbol Tengo la firme intención De buscar el rastro De matar el tiempo De contar los astros Cerrar el círculo por dentro Sin salida Soy como un perro Tras su cola No me alcanzo Y me hago volar Cerrar el círculo Cerrar el círculo por dentro Sin salida Soy como un perro Tras su cola No me alcanzo Y me hago volar Cerrar el círculo por dentro Sin salida Soy como un perro Tras su cola No me alcanzo Y me hago volar Salí a dar la vuelta al mundo Regreso más tarde Salí a dar la vuelta al mundo Regreso más tarde Regreso más tarde Regreso más tarde Regreso más tarde Hola Salí a dar la vuelta al mundo Regreso más tarde Buena ¡Gracias!